Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Luego que se conociera el hundimiento del proyecto en la adición del presupuesto por parte del Consejo Municipal de Arauca, donde se encontraban unos recursos del Instituto Nacional de Vías y Vías para la vereda de Matagallina y La Salla, los líderes comunales rechazaron la decisión tomada por nueve concejales. Primeramente es la incorporación de unos recursos a la vigencia presupuestal del municipio de Arauca 2021. Para la actual vigencia. En ese sentido de la reincorporación de esos recursos viene ya la ejecución del proyecto. Y igualmente la ejecución de ese proyecto que va netamente instalado en la vereda Matagallina, que es del comienzo de la gasolinera hacia La Salla. Pero nosotros, la comunidad vereda La Salla, pues nos beneficiamos grandemente en el sentido que por ahí salimos y por ahí entramos hacia el área urbana. Entonces en ese sentido los señores concejales, pues la mayoría tuvieron una posición negativa hacia ese proyecto y lo que se sintió es hacia la administración municipal. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Salla, Santo Yance, manifestó que con el hundimiento de este proyecto, los más afectados es toda la comunidad del sector. Entonces, afectados, la comunidad de La Salla, los que transitan hacia la vereda de Acaullares, los que transitan hacia la vereda del Socorro, hacia Maporillal, que por ahí algunas personas salen hacia el municipio de Cravo Norte, los que viajan por ahí hacia el sector del Rosario. Entonces, una serie de comunidades que salimos afectados con la posición de los concejales. Debemos resaltar los concejales que aportaron, creo que son los que están en minoría en este momento, cuestiones internas fueron los que a bien tuvieron de aportar positivamente y de apoyar de que este proyecto pues avanzara. Para el líder comunal, la Administración Municipal de Arauca debe de presentar este proyecto nuevamente para que los recursos no sean devueltos al Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Lo que viene es que nos queda la incertidumbre y en eso la Administración Municipal, en cabeza del Secretario de Planeación, debe ser sabio de que los recursos no se vayan a extraviar. Inclusive un concejal, nombre propio el concejal Palencia, propuso de que por qué no se instalaban estos recursos para la vereda Barrancones. Absurdo la propuesta, respetable, pero no comparto. Entonces, vamos a ser afectados mucha comunidad y que estamos, la vereda La Salla, y ya con todo lo que hemos vivido, con pandemia y las experiencias obtenidas, pues estamos pensando en mejorar nuestras parcelas, estamos procurando en producir, esa es nuestra tarea de producir cada día y que la vía pues afecta en la parte de salir con nuestros productos. Con estos recursos, los trabajos iniciaban desde la vereda de Mategallina hacia La Salla, del municipio capital, donde se beneficiaban varias personas que se dedican a la producción. Primeramente, el Mategallina, este sector de ahí, todo ese sector de recorrido, son 14 kilómetros de recorrido que comprende Mategallina, La Salla, toda la comunidad de La Salla, Cabullare, el mismo Rosario, que por ahí comunicación hacia la vía Rosario, Socorro, Maporillal, y los que salen por ahí hacia el municipio de Crao Norte. La Salla es un lugar estratégico, que estamos pues cada día mejorando nuestras parcelas para producir nuestros productos y sacarlos a comercializarlos, ser competitivos, pero esta situación pues nos deja preocupados en el sentido de que inclusive desde la construcción de plan de desarrollo hemos venido insistiendo en el mejoramiento de la vía y ahorita que viene saliendo, pasando este invierno, que la vía fue afectada. Por el hundimiento de estos recursos, en el Consejo Municipal de Arauca, ahora solicitan a las administraciones realizar un mantenimiento de esta vía. Entonces, anhelamos, anhelamos con mucho anhelo de que la vía nos la mejore, ya pasamos la solicitud a la gobernación, a la alcaldía, para que nos mejoren la vía, pero lo de este proyecto, pues, ¿qué iba a hacer? Impacto para el municipio, en lo que tiene que ver con vías rurales, terciarias, y con la comunidad de estos sectores, principalmente como vereda La Salla. Por último, aseguró que estos recursos fueron gestionados por el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, antes el invías. Sí, efectivamente, debemos agradecerle al señor gobernador que allá en la comunidad lo propuso, que iba a hacer la gestión, y en ese sentido vemos que está cumpliendo, ¿cierto? Y debo manifestar mi voz de solidaridad con la situación que está viviendo, pero estaba trabajando en ese sentido, queda una incertidumbre, pues, con la cuestión del proyecto, hay unos concejales que hicieron algunas apreciaciones, no compartibles, pero de verdad que es la posición de la mayoría y se respeta, ¿no? Pero no se comparte. Por capricho de nueve concejales del municipio de Arauca, ahora los más afectados son los habitantes de estas veredas de la capital araucana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!